¿Por qué te llama Rocío? Tu nombre que bien me suena Tu nombre que bien me suena Que suena a gloria bendita Y a cante por la arena A soles de campanilla Con risas del río que va A cante por la arena Porque te llama Rocío Tu nombre que bien me suena ¿Quién es la blanca paloma? Rúno de Andalucía Orgullo de Andalucía ¿Quién es la blanca paloma? Rúno de Andalucía ¿Quién es la blanca paloma? Orgullo de Andalucía ¿Quién es la blanca paloma? ¿Quién es la blanca paloma? ¿Quién es la blanca paloma? a los tíos, un hombre que bien me suena. Eres pastora y señora de la marisma latana. De la marisma latana. Eres pastora y señora de la marisma latana. Eres pastora y señora de la marisma latana. De la marisma latana. Este señor maninero de los vasos de Lombiana. Irá a tener un tintero en un tiempo en la mañana. A tamboría, a canto por la arena. ¿Por qué te llamas Rocío? Un hombre que bien me suena. ¿Por qué te llamas Rocío? En mi alma te venero. En mi alma te venero. ¿Por qué te llamas Rocío? En mi alma te venero. ¿Por qué te llamas Rocío? En mi alma te venero. En mi alma te venero. En mi alma te venero. A tener sin pecado. En mi corazón sincero. En mi alma te venero. En mi alma te venero. En mi alma. En mi alma te venero. 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 ¿Por qué te llamas Rocío? Un hombre que bien me suena. Gracias por ver el video.